El ex ministro de gobierno Arturo Murillo se declaró culpable de los delitos de recibir sobornos y lavado de dinero en Estados Unidos, por lo que se descartó un juicio en su contra y arriesga una condena de seis años de cárcel, informó en las últimas horas el procurador general del estado, Wilfredo Chávez. En el caso de Arturo Murillo, el 22 de septiembre la Fiscalía presentó el reemplazo de acusación de información ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y soborno. Tenemos que recordar que Arturo Murillo había escogido ser juzgado por el gran jurado y la fecha de juicio era el 28 de noviembre de este año, 2022. En pero, con la presentación de la acusación por información, habría decidido ir por la línea de declararse culpable, aceptando los cargos identificados por la Fiscalía, cual se acredita por la documentación que hemos recibido nosotros y, en consecuencia, su declaración de culpabilidad resulta inminente. Situación que puede darse en el corto tiempo, esperamos que sea en breve, y para ello se convocará al tribunal a la audiencia respectiva y, posteriormente, se emitiría la sentencia de culpabilidad hacia esta persona, tal como ha acontecido con los otros coautores de los delitos imputados en su momento. De acuerdo con la autoridad, al admitir su culpa, el exministro de gobierno de Janine Áñez descarta un juicio con jurado y puede ser condenado por hasta seis años de prisión. Está descartado por completo ahora el juicio por jurado. La acusación señala expresamente que Carlos Arturo Murillo Prejic combinó, conspiró, confederó y acordó a sabiendas y voluntariamente con Sergio Méndez, Luis Bergman, Brian Bergman, Philip Littenfield y otras personas conocidas y desconocidas en los Estados Unidos para violar el título 18 del Código de los Estados Unidos, agrega además que se trata de un grave delito, una grave infracción a la ley de prácticas corruptas en el extranjero, sancionada por la ley norteamericana. Asimismo, la acusación, la fiscalía pide la fiscalía el decomiso a favor de los Estados Unidos de ciertos bienes en los que tiene participación o interés el acusado Arturo Murillo Prígica, así como la entrega real de cualquier propiedad involucrada en el delito de conspiración para el lavado de activos. Igualmente requiere la entrega de al menos dólares americanos 532 mil, suma que representa los fondos involucrados en la conspiración y obtenidos por el acusado y en caso de haber sido transferidos a terceros cualquiera de los bienes confiscarán del poseedor. Es importante recalcar que al declararse culpable, que es la inminencia que estamos haciendo conocer, por los delitos que hemos mencionado, el acusado Arturo Murillo podrá recibir una condena hasta de seis años de prisión en sentencia, la misma que es inapelable puesto que él se está sometiendo a una medida voluntaria, eso se entiende, debiendo cumplir dicha condena en los Estados Unidos y posteriormente enfrentar los cargos que tiene pendientes en nuestro país. No obstante, el procurador Wilfredo Chávez agregó que después de ese tiempo el exministro deberá volver a Bolivia a enfrentar los cargos por los que se lo acusa. Con este informe y los documentos desde Espaldo queda claro que las acusaciones efectuadas en contra del grupo criminal a la cabeza de Arturo Murillo no eran un discurso político menos una persecución, sino que los delitos que se han consumado en los Estados Unidos son reales, han sido demostrados y el Estado es víctima de este accionar delincuencial conducido por el exministro del gobierno de Yanine Áñez, Arturo Murillo Príncipe. Tenemos los documentos que justamente verifican esto, es el caso marcado a la presentación del documento desde el caso de acusación por información y da cuenta claramente esta información que es lo que yo he referido hace un momento atrás. En suma, Murillo no va a ir a un juicio por jurados, va a ir a un juicio directamente a someterse a una acusación por información, va a asumir su culpabilidad y le van a imponer una pena. Esto implica un cambio en el calendario procesal, esperemos dar a conocer a ustedes en breve cuándo se va a suscitar esta audiencia, esperemos que sea lo más breve posible la declaratoria de culpabilidad como primer paso y el segundo paso ya la audiencia que se señale para la imposición de la lectura de la culpabilidad y luego la imposición de la pena igual que a los otros coacusados. Cabe recordar que Murillo fue detenido el año pasado y se declaró culpable por la compra con sobreprecio de agentes químicos mediante la empresa intermediaria Bravo Tactical Solution durante la gestión de Áñez por un costo de 5.6 millones de dólares. El costo real de los implementos antimotines era de 3.3 millones, puesto que el sobreprecio de gases lagrimógenos, estopines y balines de goma asciende a 2.3 millones sobre el total mencionado. En un proceso diferente, Murillo es acusado por la presunta comisión de sedición, terrorismo y conspiración dentro del caso denominado Golpe de Estado 1, denunciado por la exdiputada del MAS, Lidia Paty. El trabajo va a continuar aún con el juicio civil que tenemos iniciado en contra de esta organización criminal, que lo que busca es la recuperación de los dineros que, asumiendo que son 2.3 millones de sobreprecio, es lo que mínimamente debiéramos recuperar en estados judiciales civiles en los Estados Unidos. El trabajo también se hace en la vía civil por la representación legal que tenemos y oportunamente informaré sobre los dos juicios, tanto en el penal como en el civil.